y mi gente como están todos y todas miren por aquí señores de nuevo en el canal aquí les traigo un breve vídeo vamos a tratar de que sea lo más breve posible y sobre este reloj smart brand smart bracelet como usted le quiera decir este reloj me ha llegado recientemente entonces se lo traje para que vean las características las funciones y vamos a hacer una configuración de él de una manera rápida lo más rápido posible lo vamos a hacer aquí para delante de ustedes con este equipo vamos a configurar para que vean el proceso como se hace en android bien entonces sin más vamos a ver por aquí lo que el equipo trajo en este paquete a ver nada por aquí en la caja dice que dice specification dice de una pantalla de 1.54 pulgadas dice sobre la data transmisión de la resolución de la pantalla el la el charging interface dice que es usb el tiempo de carga dice que es hace aproximadamente dos horas ok ya vamos a los materiales trap están están packing ok lo que trae el parking bien por aquí este reloj que es más bra es smart bracelet como ustedes pueden ver es genérico no trae marca por aquí trajo un rayo aquí pero aquí están las funciones del mismo que marca es no sé no tiene marca smart brand ok bien entonces según he visto este reloj mira por aquí trajo el manual de instrucciones que es muy útil a la hora de configurarle es genérico señores número uno número dos no es touch no es touch vamos a ver si tiene carga por aquí que nos permite encenderlo vamos a ver vamos a ver que no tiene carga parece que está descargado porque él se enciende por aquí él se enciende por acá entonces está muerta la batería no tiene carga vamos a ver si por aquí tenemos la facilidad de cargar de cargarlo con este esta cabecita de celular de cargador fíjese que la manera en que él carga es por estos contactos que están aquí vamos a tratar de colocar de colocarle por acá vamos a ver vamos a ver ahí está vamos a ver si lo conectamos por aquí a ver si él enciende o presenta el estatus de carga cuando tiene que hace ok perfecto y dice que está cargando yo pensé que tenía carga pero vamos a ver vamos a darle a encender ok cuando está cargando no enciende hay que dejarlo que coja su carga vamos a darle unos momentitos en lo que él carga entonces señores ya anteriormente yo les había mostrado otros relojes había mostrado un reloj que lo pueden buscar en el canal un reloj marca bitby y también este hay otro también un smart bracelet que es bien delgadito también un m6 y también el vídeo está en el canal donde allí muestro cómo configurarlo las funciones básicas etcétera etcétera entonces este tiene que ser muy parecido muy parecido a la función este es bien genérico genérico pero hace las mismas funciones se comporta igual que el que es delgado que el m6 una réplica del m6 por aquí está el manual bien que está de este lado en chino y del otro lado podemos ver que está en inglés donde nos da el código qr para descargar la aplicación el nombre de la aplicación aquí también está en el manual ya que podemos ir directamente o escanear el código y nos da el nombre de lo que vamos a descargar vamos a ver si el equipo ya con el poquito de carga que le dimos no se enciende vamos a ver vamos a desconectarlo y vamos a ver todo perfecto bien ahí dice que tiene como algo de carga bien entonces es bien sencillo las correas se colocan a su gusto por acá se introducen ahí se introducen por acá y no tienen no tienen orden como te guste lo puede hacer la coloca por aquí y ahí ya está la correa señores ahí se coloca la correa y de esa manera sencilla ya está ajustada mira la infran y ahí está la correa es algo un poquito genérico y del otro lado por igual del otro lado por igual usted se fijó que uno de los extremos es para cargarlo y el otro es bien básico y ahí está ya entonces vamos rápidamente a mostrarle las funciones por aquí fíjense que el reloj para no te moverse entre las funciones es verdad le da un toque en el botoncito aquí del medio y ahí va pasando por dentro de las funciones si quiere entrar aquí a ver la que tiene lo deja presionado y ahí está en esas son las funciones que están dentro de esa primer menú y así sucesivamente esas son las funciones que usted puede ver que él tiene entonces vamos sin más a hacer la configuración que es muy sencilla muy básica yo voy a tratar de hacerlo con el código qr que está aquí en el manual vamos a ver cómo me va a ver cómo me va no me ve no me recuerdo del nombre pero el nombre creo que está a ver no me aparece no 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 me aparece no me aparece pero en ese caso yo puedo vamos a ver si lo tengo por aquí miente como ven la aplicación es fit pro fit pro se llama la aplicación vamos a ver por aquí si la descargamos de la play store fit pro fit fit pro por aquí la tenemos perfecto mire la que es una manera eso es sencillo práctico no tiene mucha dificultad la encontré por aquí en el manual pueden ver que aparece el nombre bien pequeñito mire la y fit pro aquí mire la y fit pro ahí hay un foco bien fit pro esa es la aplicación entonces por aquí dice que ya está casi lista vamos a ver si con un poquito de carga que le dimos mire que rápido cargó con el poquito tiempo que lo colocamos allá y vamos a ver ahí está terminó vamos a darle a abrir es sencillo señor lo que hay que ver ya que se enlaza con el dispositivo desconectado vamos a darle aquí y vamos a darle aquí esto para refrescar por aquí abajo en ajustes aquí encontrar dispositivo dice dispositivo desconectado eso para cuando el dispositivo desconectado aquí vincular dispositivo vincular dispositivo ahí le doy a permitir abrir el servicio de ubicación le doy ok aquí activo esta opción de ubicación ok le doy hacia atrás donde se entró no vio donde cogió fit pro otra vez le doy ahí está buscando mire aquí señores donde apareció lh719 le doy acá dice conectando con el dispositivo mire aquí dice conectando con el dispositivo está conectando fíjense que en la parte de conexión de bluetooth ajuste de tiempo nada de eso dice que está hecho vamos a ver está en proceso es esto aquí y vamos a ver ahí está señores mire lo hay ya está enlazado con el el reloj el reloj automáticamente se sincroniza a la hora del celular lo básico aquí vemos las funciones que tiene para pantalla dice que gira la pantalla o sea el reloj hacia ti para que se ilumine ahí tenemos la opción de activarlos son las funciones básicas que tiene no molestar se programa una alarma recordatorios encuentro positivo tomar fotos remotas que no le veo como la gran funcionalidad porque tú lo que puedes hacer es controlar la cámara del celular de ese el reloj para desde ahí darle a disparar aquí está la notificación de mensajes que entiendo que la parte más interesante donde tú puedes hacer que los avisos de llamada te salgan en el reloj las notificaciones de mensaje de texto wichat las redes sociales whatsapp te aparecen aquí los mensajes sólo para tu visualizar como la primera línea no todo el contenido pero más o menos te da una alerta de que el whatsapp está sonando porque la pantalla no es tan grande para mostrar todo y como no es touch tampoco te permite ver todo el contenido entonces hay instagram etc 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 y estas son las aplicaciones esas son las funciones más básicas más interesantes más importantes aquí tiene la parte de deportes donde tú le programas lo de caminar correr bicicleta Y aquí le puedes crear una cuenta Ya con tu perfil de usuario Ingresarle tus datos De tu estatura, tu peso, tu edad Etcétera, etcétera Y que haya un conteo De estas actividades que él recolecta Que sean más exactas Aquí en el paso Aquí tú puedes ver tu dashboard Tu pantalla principal Con los datos que te enseña Ya la medición del equipo Este es un reloj, señor, exclusivamente Para fines de temas de salud Deportivo y demás No es que él te va a dar una medición exacta De tus parámetros de salud Pero va a ser algo un poco acertado Ya ustedes saben, señor Entonces Ese era el video El review que yo traí Yo quiero decirle, señores Que usted puede dejar su comentario Recuerde suscribirse al canal Como eso te nos ayuda a crecer Les agradecemos su comentario Lo revisamos Y le respondemos Leemos los comentarios Y les respondemos, señores Yo le doy muchas gracias A mis seguidores Que nos ven desde todos los países YouTube nos muestra la métrica De donde nos están viendo Desde Ecuador Muchas personas de México Le mandamos un fuerte abrazo A toda la gente de México Colombia Costa Rica Venezuela A todos Un fuerte y caluroso Abrazo Se les quiere mucho Nosotros lo hacemos con mucha Mucha dedicación Mucha entrega Ven que no hacemos mucho Muchos arreglos al video Lo más natural posible Le traigo este contenido Por si Es útil Puedan salir de cualquier duda Problema Etcétera Entonces señores Sin más Me despido por acá Gracias por ver el video Ni más accesorios celulares Adiós Adiós